Estamos aquí el día de hoy con mucha alegría. Venimos acompañando al presidente de la República, licenciado López Obrador, a inaugurar esta sucursal que es el primer banco que hay aquí en Ixtapa. Esta es una labor conjunta entre la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco del Bienestar y la Secretaría de Defensa Nacional, que como se puede apreciar, ha dado buenos resultados. Sin dejar de mencionar la valiosa disposición de los gobiernos estatales y municipales. Estamos muy contentos el día de hoy porque está aquí con nosotros nuestro querido presidente, con mucha alegría de ver este Banco del Bienestar para atender a todo el pueblo de Ixtapa. Usted está apoyando muchísimo, nosotros estamos poniendo un granito de arena nada más, pero estamos contribuyendo para lograr que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera. Por eso vengo a Ixtapa a decirles de que estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. El banco es muy importante porque lo que por derecho les corresponde lo van a recibir aquí para que no tengan que ir a Tuxtla o a otros lugares porque no es una dádiva, es un derecho. y sin herir susceptibilidades ni generar celos ni sentimientos. Para mí es de los estados más bellos de México. Chiapas no es un estado, es una república.